Hace sus apariciones un mocito guitarrero, compadreando con su estilo de cantor y musiquero. La gente va a recibirlo, loca le baila de fiesta, él se entrega vida al monte, cantando de chacarera. En Ancao, en su guitarra, las fuertes piernas de fuego, llevando por todas partes a Santiago de Lecce. Es hijo de los quebrachos, de la novela leyenda, artista en los caminos, pintándola y chacarera. Los ojitos de pistones, le brillan ojos de sangre, lleventando los dulzones, que por su garganta sale. Rostro de luna morena, lleventando el cabello, o al movimiento de gajo, cuando lo sacude el viento. Importante es describirle de la voz y los colores, que aparecen cuando canta, como el reverberación. Es hijo de los quebrachos, de la novela leyenda, artista en los caminos, pintándola y chacarera.